Muy buenos días, estimadas alumnas y alumnos de cuarto año medio. Llegó el momento de la despedida y también de poder expresarles algunas palabras que fundamentalmente apuntan a un sentido, más que a un pensar, a un sentido. La verdad que me siento muy emocionado porque yo creo que es la primera generación presencial que va a egresar y desde que yo he sido partícipe en parte en su formación. Espero que hayamos sembrado una semilla en cada uno de ustedes de tal forma que esto pudiera florecer el día de mañana y que se traduzca en ser personas de bien, personas con buenos valores y que logren ser diferenciados allá en la calle, en la ciudadanía, en sus trabajos como ex estudiantes del Colegio Espíritu Santo, principalmente por ser buenas personas, por tener buenos valores, por tener un espíritu de servicio y porque tienen una adhesión y una mística especial. Que no se pierda jamás eso, la mística, el orgullo y la alegría de haber pasado por este colegio tan significativo para ustedes. Les mando un abrazo y mucha, mucha suerte en sus futuros. Que estén muy bien. Un cordial saludo a tantos señoritas y caballeros. Hace bastante tiempo que les dejé hacer clases, pero tengo muchos, muy buenos recuerdos de cada uno de ustedes, de las raíces con los cuales algunos pasé, algunos pequeños trabajos, cosas que se logran hacer, otras que no. Pero ha quedado en mí un lindo recuerdo de cada uno de ustedes. Aquellos que les tuve que llamar más de una vez la atención, con algunas señoritas en el cual con sus decoraciones bien interesantes. Recuerdo que son un curso, tanto el A y el B, bastante interesante. Una heterogeomía tremenda ahí, pero fuera de todo se les aprecia mucho. Espero que tengan un excelente futuro, decirles que se les quiere. Y cualquier cosa, encantado de poder ayudarlos. Haciendo un fuerte abrazo, profesor Arturo. Gracias. Buenos días chicos y chicas. Quiero decirles que estoy muy feliz de haberlos conocido, que fueron una parte importante para mí este año. Aprendí mucho de ustedes. Quiero agradecerles, agradecerles por los chismes, por los juegos, por las travesuras. Son un grupo muy divertido, muy amoroso y ojalá siguen viéndolo y que este nuevo proceso sea muy importante para ustedes, que lo disfruten, que tengan nuevas responsabilidades y que crezcan como ustedes quieren, que consigan sus metas y que siempre, siempre, siempre tengan un sueño y un propósito que cumplir. Así que un beso grande, los quiero mucho a todas y todos y que tengan una buena graduación y un bonito proceso. Bien, nos encontramos acá en la biblioteca, quisimos hacerlo acá con la sueta Girardo y Lucas, que están acompañándonos acá y están filmando esto. Chiquillos, a los dos cuartos en medio, principalmente a las señoritas, las niñitas que me han acompañado durante mucho tiempo, igual que los balones, que los conozco de muy niñitos. Para ustedes, un éxito muy importante en todas las ideas que vengan de acá para adelante. El futuro está cerquita y se acerca a pasos agigantados. Que les vaya muy bien en todos sus emprendimientos, en todos sus proyectos, en todos sus sueños y en todos sus ideales. Aunque no tengamos mucho conocimiento, lo que hay que tener siempre es un real sentido de la honestidad, de la lealtad, de la fraternidad. Cuídense mucho, los estimo mucho y a las niñitas las quiero mucho. Un beso. Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Les grabo este video para desearles mucho éxito en lo que viene, que sean hombres y mujeres de bien, que tengan mucho, mucho, mucho éxito en su futuro. Para mí, de verdad, un tremendo agrado tenerlos en la sala de clases, con todos los impases que eso genera. Pero mi corazoncito se va con un pedacito de cada uno de ustedes, porque los quiero mucho, mucho, espero que les vaya muy bien. Y aquí estoy, si necesitan algo, todos ustedes tienen mi WhatsApp. Así que cuenten conmigo. Un besito, los quiero mucho. Hola chicos y chicas de cuarto medio, les mando un gran saludo, que estén muy bien, que lo pasen muy bien, que tengan un maravilloso futuro. O sea, lo que sea que vayan a estudiar, que les vaya muy bien en su vida, se los mando de todo corazón. El profe Alan, que los quiere mucho. Chau, chau, que estén muy bien. Hola, mi nombre es Cintia, soy auxiliar de aquí del colegio. Y en este momento quisiera darles unas pequeñas palabritas a nuestros pequeños que se nos van, aunque están de cuarto medio, pero desearles lo mejor. Ahora se les viene una gran etapa, que yo sé que con responsabilidad y como son ustedes, van a saber salir adelante. Y se les va a echar de menos, la verdad que sí, porque uno llega a quererlos tanto, que cuando no están, uno anda preguntando al tiro por ustedes. Pero de todo corazón les deseo todo el éxito del mundo y lo mejor para ustedes. Y nada, con mucho cariño para las niñas y las niñas de este colegio cuarto medio del Colegio Espíritu Santo. Y eso, por niña. Hola, chicos y chicas, quiero desearles lo mejor en el nuevo camino que emprenden, que encuentren lo que más les gusta hacer, pero por sobre todo que sean siempre muy felices. Chavos cabrones, deseo que les vaya súper bien en la nueva etapa que van a empezar, ya palabras mayores, universidad, instituto, lo que sean, deseándoles que les vaya muy bien. Y gusto haberlos tenido aquí en el set y gracias por haber compartido conmigo. Que les vaya lindo, vamos. Hola, chicos y chicas, les envío mucho éxito al futuro, se les va a extrañar. Bueno, les deseo lo mejor del mundo, pónganle harto color, vivan su vida a poncho y estudien harto. Bueno, éxito, éxito para todos. Chiquillos, primero que todo quería desearles el mayor de los éxitos, que todos sus sueños se cumplan, sus metas, sus anhelos, que sean personas bien, personas felices, personas íntegras, pero por sobre todas las cosas, que sean personas exitosas en lo que deseen lograr, en lo que deseen como sueño futuro. ¿Ya? Eso, chiquillos, el mayor de los éxitos. Eso, chiquillos. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Hola, chiquillos. Hola, chiquillos. Quiero, chiquillos. Quiero, como siempre, desearles lo mejor, lo mejor de la vida para ustedes. Siempre he querido eso para ustedes, aun cuando a veces me puedo enojar un poquito o no decirle a todo que sí, pero aun cuando eso pasa es porque quiero lo mejor para ustedes. Así es que un beso, un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Espero y confío en el Señor de que siempre, siempre ustedes pueden cumplir sus sueños. Lo que ustedes quieran ser, recuerdenlo siempre, lo pueden ser, lo que quieran ser. Y, nada, espero que este paso por la enseñanza media, el paso por este colegio, les haya dejado algunas enseñanzas y cosas positivas también para el futuro. Créanme que en el corazón de todos los profesores siempre está eso, dejarles lo mejor a ustedes para el futuro, para que se puedan desenvolver de la misma forma. Así es que un abrazo gigante, las quiero mucho y nos veremos quizás en una próxima oportunidad, quién sabe, ¿ya? Un abrazo. Hola alumno, ¿cómo están? Soy su profesor jefe, el profesor Juan Pablo. Quiero tomarme unas palabras para poder agradecerle a ustedes, haberme contado dos años como su profe, en un distinto momento, pero siempre tengo el cariño de poder estar a su lado. Y quiero, bueno, decirles, desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus días que van a empezar a vivir, y que puedan cumplir todos sus proyectos, de todos sus anhelos. Así que estoy seguro de que ustedes lo van a hacer. Son unas grandes personas, personas que son queridas, a pesar de que ustedes son un poquito efervescentes, pero se les estima mucho, se les va a echar de menos. Así que solamente pedirles que sean muy buenas personas, que puedan cuidarse, y que puedan también cumplir todos sus anhelos. Les mando un abrazo afectuoso. Grande Cuarto B. Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Por acá el Profetal. Los paso a dejar un saludito. Ya terminando ustedes su etapa escolar, espero que hayan disfrutado su estadía durante todo este tiempo en el colegio, que hayan podido sacar el mayor de los provechos, y por sobre todo haberse llevado los valores entregados por sus profesores también, y por todos los que componen la comunidad educativa. Así que yo solamente desearles el mejor de los éxitos, en lo que viene de aquí en adelante, en lo que se propongan, siempre intenten ser los mejores, y cualquier cosita que necesiten, está su profe por acá. Venido para algunos, odiados para otros. Así que yo me quedo, obviamente, no puedo terminar el año con ustedes, me quedo con los mejores recuerdos, los talleres, fútbol, el bóteo, los campeonatos, los regionales, tanto de hombres como niñas, logramos muchas cosas importantes para el colegio en el ámbito deportivo también. Así que eso pues chicos, un gusto poder saludarlos, poder enviarles este saludo, y éxito en todos, los quiero mucho, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!